Como el tiempo pasa, hace un tiempo recogí lo mío y me fui de mi casa y ahora sí, volví con lo de todo, yo tengo lo de todo y quiero ver qué es lo que pasa. ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? Oh no, oh no. ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? Oh no, oh no. Banda, tú tienes que darme a mí, que aquí ya no estamos en gente y por eso no estamos en ti. ¡Qué burla! Banda, tú tienes que darme a mí, que aquí ya no estamos en gente y por eso no estamos en ti. A mí no me manda, manda, que ahora que yo estoy con odio, manda, manda. Tú me quieres fuerte, diga y tanga, tanga y pide cuando tú me quieres manda. Claro amor sí. Y ahora tú me quieres tirar y yo te tengo bloquea. Me quieres buscar y no me puedes encontrar. Los cuartos míos yo no te los voy a dar. Y por el diablo yo vuelvo atrás. ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? 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 Oh no, oh no. ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? Oh no, oh no. Banda, tú tienes que dame a mí, que aquí ya no tamo en gente y por eso no tamo en ti. Girl. Banda, tú tienes que dame a mí, que aquí ya no tamo en gente y por eso no tamo en ti. Yo soy el tonto. Y prega, dale, manda a todo el mundo. Te pones lo que yo me pongo bruto. Yo te lo echo y te pongo de luto. No. Es que nos morimos de un gusto. ¿Y qué dirán, qué dirán, qué dirán? Lo que conmigo en la calle se curan. ¿Y qué dirán, qué dirán, qué dirán? Oh, no. Cómo el tiempo pasa. Hace un tiempo recogí lo mío y me fui de mi casa. Y ahora sí, volví con lo de to. Ya tengo lo de to y quiero ver qué es lo que pasa. ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? Oh, no. ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y qué? ¿Y qué me dirán? Oh, no. Oh, no. Ah, cabula. Yo soy el tonto. El príncipe. Shadowblood. Un cuarenta y siete. Braco. En producidera. El blanquito perla. El blanquito leche. No te la eches. En el área. Dime only. 80 record. Mi os y la jefa. A Tony. Mercedes. La madre mía. Mi mamá. Tú en tu music. Eres la cunita. D.J. Albert Hammen. Capitán Will. D.J. David. El pornográfico. El tonto. Bullying cuarenta y siete. Shadowblood. En el área.